... Durante el año 2016 lo que hemos conseguido es reclutar centros que nos han aportado datos para el registro Tavis. Estos eran centros de alto volumen, por tanto era muy importante recabar esa información para poder después analizar los datos globales de España con respecto a la implantación de la prótesis transcatéter. Exactamente lo que hemos hecho es mejorar la calidad de los datos para poder presentar un trabajo y poder publicar los datos del registro español de Tavis. Existen otros registros europeos publicados, pero hemos pensado que en nuestro país nosotros tenemos fuertes e importantes centros que ponen Tavis con muy buenos resultados. Y sería bueno que fueran conocidos por el resto de la comunidad científica. En el futuro lo que queremos es continuar este proyecto común, que el registro cada vez tenga mayor calidad, mayor número de pacientes... ...y podamos responder preguntas clínicas que no solo responden los ensayos clínicos, sino también los registros a gran escala.